Jaias 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 Hace noche fue muy especial Cuando te conocí Al ver tu mirada me quedé sin habla, mi alma volvió a sonreír El tiempo pasó, la amistad de mi amor se volvió Aquellas llamadas, tus palabras tan tiernas fue lo que me conquistó Hoy te alejaste de mí, se los fueron el error Disculpa mi amor, por lastimar tu corazón No pagues mi amor, el fuego que hay en mí No arranques la ilusión que vive en mi corazón No pagues mi amor, el fuego que hay en mí Comete mil errores, me hace tanto daño y te pido por favor Que vuelvas a mí Música Atenta fui, no supe valorar tu amor Esa llama de pasión que avivamos tú y yo, la apagaste por mi error No pagues mi amor, el fuego que hay en mí No arranques la ilusión que vive en mi corazón No pagues mi amor, el fuego que hay en mí Comete mil errores, me hace tanto daño y te pido por favor Que vuelvas a mí Música 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 Música